oración a santa catalina de suecia para acercarnos a dios santa catalina te rogamos a ti a quien dios dio la gracia de poder profetizar y predecir milagrosamente muchas cosas enseñanos a ver el futuro con confianza en el padre del cielo tu alma inmaculada estuvo siempre dispuesta en la humildad y limpia con las muchas gracias que viene de realizar confesión diaria muéstranos el camino de la humildad y los sacramentos como vía segura de salvación enséñanos santa catalina cómo llevar a nuestros seres queridos a la cercanía de dios tal como tú hiciste con tantas almas que acercaste a la confesión tú que fuiste canal de la gracia divina para tantas almas que arrepentidas en la hora de su muerte recurrieron a tu intercesión frente a dios acercándolos a la confesión concédenos la gracia de pedir por nosotros en la hora de nuestra muerte para que éste nos encuentre confesados y con el alma en paz y hoy cada día te pedimos intercede por nosotros ante el señor para que no hayan obstáculos entre nosotros y el sacramento de la confesión para poder ser dignos hijos de dios ayúdanos con tu poderosa oración a que el señor nos conceda todo esto y así con su gracia podamos ser testigos fieles que llevan la buena noticia del evangelio a todos aquellos que los rodean queremos ser fieles a cristo ayúdanos te lo pedimos ora por nosotros para que podamos vivir fielmente nuestra vocación y tendamos siempre a la perfección de nuestro señor jesucristo todo esto te lo pedimos por los méritos de la pasión de cristo que es dios y junto al espíritu santo vive y reina en la gloria de dios padre por los siglos de los siglos amén padre por los siglos amén padre por los siglos amén Gracias.